Los precios del gas en Europa se dispararon un 2.000% desde mayo de 2020, al pasar de un mínimo histórico de 3,6 euros el megavatio hora a un máximo histórico de 75,3 euros el megavatio hora a mediados de septiembre de 2021. La Agencia Internacional de la Energía cree que Rusia, además de cumplir con sus contratos con Europa, puede permitir una mayor disponibilidad de gas para este invierno. Deben asegurarse de que haya un almacenamiento suficiente para el próximo periodo de posible alta demanda, porque el invierno en Europa es bastante severo y esperamos que la demanda de gas aumente, que se sumará a la ya elevada demanda derivada de la recuperación económica tras la crisis del año pasado. La AIE señala que la transición a una energía más limpia ayudará a la seguridad energética en distintos países del mundo y que no es la causa del problema sino la solución. Ha explicado que los precios tan elevados se deben a una oferta más ajustada de lo previsto debido a la pandemia, una temporada de invierno en 2020 más larga y fría, así como la sequía que hay en varias partes del mundo. Esa coleta es un poco... ¡Gracias!